Hola, hola niños del Creativos 1. Soy la profesora Marta que viene muy contenta a que sigamos trabajando para esta clase. Y ahora vamos a tocar el área de matemática. Vamos a trabajar jugando con nuestro cuerpo y con materiales concretos. Para lo cual nuestro propósito de hoy es el que vamos a pegar aquí para leer. ¿Qué dice? Los niños mencionan al jugar las posiciones primero, segundo y tercero en las personas y animales al jugar. ¿Cómo haríamos esto niños? Ah, bien. Para eso tengo, acá he traído sillas. Veamos las sillas, ¿verdad? Y voy a ubicarlos en una fila. Esta silla lo pondré aquí. Esto aquí. Y esto. Muy bien. Ahora que ya tengo las sillas, puedo decir las posiciones. Esta silla es el primero. Esta será el segundo. Y este será el tercero. Tenemos primero, segundo, tercer lugar en la silla. Para lo cual, mejor, voy a poner su nombre. ¿Qué posición está ocupando esta silla? A cada uno le pondré su nombre. Esta silla es el primero. Y tendré que poner aquí la silla en primer lugar. Bien. Esta es la silla. Segundo. Igual. Le voy a poner su posición. Bien. Ahí está. Primero, segundo. Me falta el tercero. Muy bien. Entonces, esta silla es la silla tercero. Tenemos ya con los nombres. Primera. Primero. Segundo. Y tercero. Eso es en cuanto a los asientos. Ahora, yo voy a ubicarme. Como dicen las personas. Ya. Voy a ubicarme. Y preguntaré. ¿Qué silla estoy ocupando, niños? Ustedes me van a decir. ¿Qué silla es? El primero. Muy bien. Ahora, si me voy a este asiento, ¿qué silla estaré ocupando? Eso. Muy bien. El segundo. Ahora, quiero moverme a esta silla. ¿En cuál de las sillas estoy? Muy bien. En el tercero. ¿Bien? Entonces, si yo me pongo acá, ya dijimos. Aquí, dijimos. Es el primero, segundo y tercero. Ahora, niños, no quiero jugar. No tengo niños. Entonces, yo he pensado y he dicho, cabecita, piensa. ¿Cómo puedo hacer si no tengo niños? Bien. Y he pensado en mis peluches. Le pondré al osito. Primero. Ese es mi osito. Le pondré al Pikachu. En el segundo. Y le pondré a mi tortuguita, que se llama Cuarple. En el tercer lugar. Bien. Imaginemos que haya... ¡Uy! No quiere sentarse. Imaginemos que esto sea una fiesta. Y hayan niños en la fiesta bailando por cumpleaños. Bailan, comen bocaditos. Se sientan. Hacen fila para romper la piñata. Comen su torta. Y termina la fiesta. Solamente así terminará la fiesta. Ustedes que saben de fiestas de cumpleaños de los niños. ¿Pueden decirme? Ah, sí. También tienen que bailar, me dicen. Muy bien. Agarran su parejita. O de manera grupal todos se ponen a bailar, ¿no? Y cuando ya se van a ir a su casa, ¿qué pasa en las fiestecitas de cumpleaños? ¿Qué hacen? A ver, el otro niño. Ya, muy bien. Me dicen que hacen su filita. ¿Pero para qué hacen su filita? Para que le reparte. Muy bien. ¿Y qué le repartirán? El dueño del santo le va a repartir sus golosinas. Como ya les mencioné, no tengo niños, yo voy a repartir a mis ositos porque imaginemos que ya terminó la fiesta y están haciendo su fila, su cola. Se están ordenando. ¿Para qué? Para recibir sus golosinas. Entonces, yo voy a comenzar a repartirles canchita para osito, que es el primero. Canchita para el segundo. Canchita para el tercero. ¿Con su canchita nomás se van a ir? No, hay más dulces, hay más golosinas. Tengo que seguir repartiendo. Entonces, saco acá, tengo chupetines. Y voy a darles chupetín para el osito, chupetín para Pikachu y chupetín para el cuarto. Primero ya tiene su golosina, segundo también, tercero también, pero cuento con más golosinas. Entonces, voy a darle galletas al primero, galletas al segundo y galletas al tercero. Ahora, ya no tengo golosinas, se acabó y ya es hora de que se termine la fiesta y ya los niños se van a desfilar a sus casas con sus golosinas. Primero saldrá el osito, segundo saldrá el que corresponde en la fila el segundo y tercero se irán así, de manera ordenada. No puede salir el primero porque todavía la fila está adelante más, ¿no? Entonces, acá tenemos, va a ir saliendo el primero, el segundo y el tercero y así sucesivamente los demás niños. Bien, como después de jugar se guarda y se ordena, voy a recoger yo todo para desocupar. Ahora, pondré mi peluche aquí, pondré las golosinas aquí y pondré mi peluche nuevamente. Las golosinas aquí y los peluches aquí. Ahora, como dice, no tengo animales tampoco, solo tengo un gatito, no puedo hacer con un solo gatito. Entonces, he visto, he optado por utilizar estos zumbetes. Si yo deseo, puedo poner aquí al carnero. ¿Cuál es el primer animal? Es el carnero. Acá le pondré vaca, que el segundo lugar ocupa la vaca. Y el tercer lugar ocupa el cerdito. Tengo el primero, tengo el segundo y tengo el tercero, que hace orden igual que los niños en la fiesta. Entonces, tenemos, el primero es el carnero, el segundo es la vaca y el tercero es, niños, muy bien, el chanchito. Bien, aplaudamos para el primer lugar. Aplaudamos para el segundo lugar. Y aplaudamos para el tercero, que es el último. Fuerte sus palmas. Muy bien, niños. Eso es lo que quiero que ahora hagan ustedes con otros objetos en su casa. El ordenar por posiciones. Primero, segundo, tercero, con diferentes objetos de la casa. Y me envían un video grabado realizando su posición de los animales u objetos al WhatsApp del grupo. Eso es todo por ahora, niños. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.